Bueno, de aquí de Televisa Ciudad Juárez nos enlazamos hasta San Ángel, Televisa San Ángel con parte, parte del elenco de la telenovela que hoy inicia con las estrellas El Amor Invencible. Sí, exacto. Hola Lázaro, ¿cómo te va? Saludos hasta allá, hasta Ciudad Juárez. Buenos días. Como les va, tengo el gusto aquí de presentar a parte del elenco de lo que es El Amor Invencible una telenovela que no solamente es una telenovela de un corte clásico, gracias. Estaba viendo otras cosas, ya me trabé completo. Mi personaje se llama Apolo, Apolo Torrenegro es un hombre que se pelea con su hermano que es el gran villano de esta historia, que es el señor Guillermo García Cantú. Este personaje se va a vivir a Europa por diferencias con su hermano, además de que se queda con la mujer que él ama y al tiempo lo mandan llamar para que empiece a solucionar ciertos problemas que, bueno, ahí se los encargo luego cuando vean El Amor Invencible. Muy bien, es una gran producción, se tratan todo tipo de temas, yo toco el tema de la trata de Blanques y soy el sugar daddy de Lola. Les quiero decir que está tratado con muchísimo tacto todas estas historias, obviamente tenemos que tocarlas porque son cosas que pasan, pero con mucho tacto, con mucho cuidado, bajo la dirección de Eric Morales y Bonnie Cartas, esta gran producción, muy recomendable, los esperamos hoy en la noche, 9 y media por las estrellas. Bueno, como ya les comentó Víctor, yo soy Lola, tengo un sugar, pero todo empieza desde que no me gusta donde vivo, no me gusta de donde vengo y estoy loca por el dinero que no tengo, entonces estoy dispuesta a hacer todo por conseguir dinero, también desprecio muchísimo a mi familia, en especial a mi mamá, que justo a la Ambrosi es mi mamá. Ahí estoy, ¿cómo están? Muchísimo gusto, Lázaro. Yo interpreto a Jacinta Hernández de la familia Hernández Pulido y es ciertamente el personaje que interpreta a Ana, me causa canas negras, tengo tres hijos, un amor. Es abuela. Y mi mamita aquí, Luz María Jerez, que lo interpreta increíblemente, hace a Clara y estamos muy felices. Soy Clara, la matriarca de los pobres, vendemos quesadillas y tenemos un puesto de piñatas en el mercado. Somos una familia muy feliz, somos muégano, padrísimo, hasta que estos se me empiezan a querer salir del guacal y no me va gustando mucho. Es que eres bien mentirosa, suegra. Y mire, este es un sándalo. Ay, bueno, hablando de mentirosos, mi papá aquí, José Daniel interpreta a Jeremías. Y bueno, yo soy Flor, yo interpreto a Flor García, ella es una policía mujer, madre soltera, de ahí viene la bisnieta que dice Luz María, tengo una hija que se llama Lili, la actriz no está aquí, pero mía, Fabri, de verdad se va a robar el corazón de todos ustedes, estoy segura. Sí, segura. Y justo mi personaje, hola, ¿qué tal? Ciudad Juárez, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Barajas, interpreto al personaje Silvano. Viene a recuperar el amor de su hija Lili, que la interpreta mía, una niña hermosísima, que es una actriz espectacular. Y bueno, déjenme decirles que este personaje, dentro de la historia, crea otro personaje que es estrafalario, divertido, y además canta y baila, esa es la sorpresa. No les quiero contar más, pero véanla porque está padrísimo. Bueno, pues mi personaje no canta y no baila porque está en una silla de ruedas, pero antes de contarles de mi personaje, les quiero contar de la historia. La historia es de la historia de Leona, que es una mujer que le robaron lo más importante en su vida y ahora viene a buscar justicia y bueno, se reencuentra con muchas personas de su pasado, se conoce a personas nuevas y bueno, de las personas nuevas soy yo. Como les decía, mi personaje es una persona que tiene una discapacidad motriz y tiene una hija que es su amor invencible, porque creo que en esta historia todos tenemos un amor invencible. Y mi hija la interpreta precioso, Isabel Atena. Y bueno, yo soy la hija de Gaby Platas y de Calixto, que bueno, son mis padres, que soy criada de una forma en la que no estoy en una burbuja, sino que veo el mundo de una manera diferente y también soy empática. Y voy a ser muy feminista, un tema que les va a gustar, que estamos tocando con mucho cuidado y mucho respeto. Y también llegó nuestro protagonista, Danilo. Bueno, pues muchas gracias. Estoy contento de estar aquí en este proyecto. La verdad es que es algo increíble poder compartir con todo este súper elenco. Falta Angelique, que es nuestra protagonista y mi personaje se llama David Alejo. Es un hombre que es leal y fiel a esta mujer de la que ha estado enamorado toda su vida, de Leona Bravo. Pero pues va a tener muchos conflictos con su familia, porque hay unos secretos. Va a tener que elegir entre el amor de la mujer que ama y su familia, pues también pelear con Gael, que es Daniel Elvitar. Así que pues, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, yo soy Abril Michel, mi personaje es Kika Torre Negro. Y en esta ocasión soy la villana chiquita, la pequeña villana, ¿no? La nieta de mi abuelo, Ramsés Torre Negro. Y bueno, pues me van a odiar. Bueno, mi nombre es Carla Gaitán, interpreto a Itzel Gómez. Mi mamá. Eh, ¿mi mamá? Ah, interpreto a Itzel Gómez. Soy una persona de género no binario, no me importa lo que piensen los demás y lucho por mis derechos. ¿Y quieres hablar? Sí. Ah, bueno. Hola, mucho gusto. Yo soy Lucas Urquijo, interpreto en esta gran historia a Teo. Y bueno, Teo es un chavo al que ustedes le van a agarrar mucho cariño. Es alguien un poco inseguro al principio, pero poco a poco, gracias al amor de su mamá, de Consuelo, y el apoyo de Itzel, pues ya se va fortaleciendo y ya va siendo una persona más segura de sí mismo. Además, Teo está profundamente enamorado de Anahú, ahí hay algo, pero tienen que ver la novela porque les va a encantar eso. ¡Ven, ya llegó Angie! Ya llegaron a ver la prueba. ¡Ay, sí! ¡Ay, gracias, oigan, gracias! ¡Qué emoción, Ciudad Juárez! Saben el cariño que les tengo desde hace tantos años que Juárez no tenga frío, un gran evento. Así que esta noche, este público hermoso, tan consentidor, no se pierdan una gran historia, un elenco de primerísima calidad. De verdad que somos muy bendecidos de tener esta historia en nuestras manos y estamos muy emocionados porque ustedes la conozcan y se enganchen con todas estas problemáticas que vamos a tocar, todos estos personajes tan humanos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Algo más? Bueno, yo soy... ¿Verdad, Víctor? ¿Verdad, Víctor? Sí, Víctor. Soy Celia Ramírez y yo hago el personaje de Consuelo, que soy la mamá adoptiva de nuestra gran protagonista, Angelique Boyer. Somos la familia, junto con Carla y Lucas, que la amamos, que la protegemos, que la vamos a apoyar en su búsqueda de justicia y para recuperar lo que le fue arrebatado. No se la pierdan. No se la pueden perder hoy. ¡Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, ¡la, la, la! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Estrellas, Amor Invencible, diario. 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 Gracias. Todos los días. Desean, y siéntate. Ahí está, ¿eh? Que tal, en exclusiva, El Amor Invencible, hoy a las 9.30 de la noche, con las estrellas, con un horario estelar. ¡Vámonos a...